No tengo nada que enseñarte, te hablo como si hablase conmigo mismo He tomado solo otro camino, pero he llegado aquí como tú Te tienes que luchar cada día para ser mejor, para tener el coraje de mirarte al espejo y verte reflejado A veces te parece que sostienes el cielo y que bajo ese peso no hay nadie Pero mira afuera, hay un mundo maravilloso, todo es justo, todo está equivocado Todos somos más parecidos de lo que creemos, dame tu mano Cuando esperas que tu erra para llorar, cuando has hecho ya todo lo que hay que hacer Yo soy tú Tú caminas solo pero yo soy tú Todos tenemos una razón, todos y nunca estamos solos si no queremos Yo soy tú Y somos más parecidos de lo que creemos Dame tu mano